Varios jóvenes fueron capturados mediante registro de allanamiento por parte de los funcionarios de la policía en el barrio Candelaria Sur y el barrio Los Cocos de Valledupar. En las últimas horas, personal perteneciente a la seccional de investigación criminal logran la captura de cuatro personas, las cuales se dedicaban al hurto en todas sus modalidades. Luego de labores de seguimiento y aportes de elementos materiales probatorios, son detenidos por las autoridades en los barrios Candelaria Sur y Los Cocos de la ciudad de Valledupar. Unidades de la Sijín adelantaron el primer allanamiento en la carrera 4G número 2417 del barrio Candelaria Sur, donde es capturado Víctor Veleño alias Puki, de 25 años, por los delitos de concierto para delinquir en concurso homogéneo con hurto calificado agravado. En un segundo punto, ubicado en la calle 27 con carrera 4F del barrio Candelaria Sur de Valledupar, es detenido Aldair Fuentes Alia Bigote, de 19 años, en atención a la orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. La tercera diligencia se realizó en la calle 23 número 4A 45 del barrio Candelaria Sur, donde se detiene al señor Brainer Pinto, de 21 años, en atención a la orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Finalmente, en la manzana 17 Casa 30 del barrio Los Cocos, de esta capital, fue capturado Sebastián Castrillón, de 19 años, en atención a la orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y receptación, emanada por el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Valledupar. Asimismo, en estas labores judiciales se le incautaron 16 celulares, una table y un arma de fogueo. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 14, sección Aluri, de Valledupar. Una fuente judicial indicó a CNC Noticias Valledupar que Brainer Sebastián Castrillón Moncada, alias Sebas, tenía en total 13 celulares y un arma de fuego. La Fiscalía lo señaló por el delito de receptación. Los hurtos eran cometidos en los barrios Panamá, Villa del Rosario, Sector de la Cuarta, El Obrero, Villa Clara y el Callejón de la Purtutú. Cabe mencionar que los antes mencionados en audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento en el Palacio de Justicia de Valledupar, no aceptaron los cargos endilgados. No acepto los cargos. No acepto. No acepto. No acepto. No acepto. No acepto. No acepto. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Va el man. Sus servicios de mensajería y domicilios, ángalos con una compañía de confianza. Va el man. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Va el man.